Bueno, bueno, maestro, cuando usted quiera Caramelo a kilo Yo traigo unos caramelos sabrosos por tu boquita Yo traigo unos caramelos sabrosos por tu boquita Si tú los pruebas chiquita, te comes hasta el palero Caramelo, caramelo, caramelo a kilo, oh yeah Caramelo a kilo, caramelo, caramelo, caramelo a kilo, oh yeah Caramelo a kilo Los traigo de coco y piña, de limón y miel de abejas Los traigo de coco y piña, de limón y miel de abejas De piña para las niñas y los de miel para las viejas Caramelo, caramelo, caramelo a kilo 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 y listo para ti Caramelo, caramelo, caramelo a kilo Ay caramelo, ay caramelo, yo traigo para ti Caramelo, caramelo, caramelo a kilo Yo traigo venison, limón y chocolate, aquí listo para ti Caramelo, 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 aquí listo para ti caramelo, 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 caramelo Caramelo, 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 qué rico y qué bueno, muy rico chiquita Caramelo, caramelo, caramelo Caramelo